Déjate ver, dime si hoy vas por la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontea La bebé nunca ratea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Te puse la esposa sin montarte en la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir tu pelito Un servicarro y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Un poco picante pero elegante Tantas joyeris Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontea La bebé nunca ratea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres onder Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Ay, mi puto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolina Pistas o climatean Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te arrastreo Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Cuento correr por la mía, relajarte Comentí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas